Bueno, ahí tiene la información nacional, vamos ahora a información internacional y es que según una investigación del diario estadounidense, New York Times, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación fue víctima de espionaje con el programa Pegasus, mientras que investigaba presuntos abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. La investigación publicada este lunes, este sería el primer caso de ciberespionaje hacia un miembro cercano al presidente López Obrador, que fue vigilado por el sistema Pegasus en más de una década de uso de la herramienta de espionaje en el país. Su teléfono celular ha sido infectado varias veces, tan recientemente como el año pasado, mientras dirigía una comisión de la verdad del gobierno sobre los secuestros, dando a los piratas informáticos acceso sin restricciones a toda su vida digital. Así lo indicó el diario Encinas, fue presuntamente espiado, mientras investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y así como por su postura en desacuerdo con las Fuerzas Armadas. Las personas que hablaron con Encinas sobre los hackeos dijeron que el subsecretario de Derechos Humanos se enteró de los detalles de las infecciones después de que Citizen Lab fue un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, las confirmaba y realizara un análisis forense en su teléfono. El grupo también encontró evidencia de que Pegasus se había infiltrado en los teléfonos de otros dos funcionarios gubernamentales que trabajaban con Encinas y han estado involucrados en investigaciones sobre violaciones de derechos por parte de las Fuerzas Armadas.